hola qué tal bienvenidos a la clase número 6 hoy les traigo un nuevo ejercicio técnico para la independencia de ambas manos y está muy bueno este ejercicio para también para el dominio de la mano derecha sobre todo en lo que es cambio de cuerda así vamos a empezar entonces primera fórmula de mano izquierda que es fórmula a se toca baja con 13 y sube con 24 primera fórmula este ejercicio lo vamos a tocar con tres fórmulas distintas de mano derecha primera fórmula de mano derecha mi baja con mi 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 sube con ma si baja con mi entonces sube con ma y cambia acá baja con 13 sube con 24 segunda fórmula de mano derecha baja con am y sube con mi mi tercera y última fórmula de la mano derecha baja con ahí y sube con ma y la última cuerda y para dejar preparado del anular bueno esa sería fórmula a de mano izquierda en la mano izquierda va a tener cuatro fórmulas a b y c a b c y d perdón entonces la a dijimos que era uno baja con 13 sube con 24 la b baja con 13 y sube con 42 también repito las tres fórmulas de mano derecha con esta fórmula de mano izquierda fórmula c de mano izquierda baja con 13 y sube con 24 fórmula de de mano izquierda baja con 31 sube con 42 toda esta fórmula vamos a hacer hasta el casillero número 9 para dar resistencia después como mantenimiento puedo hacerlo hasta el casillero 5 solamente pero al principio lo vamos a hacer primero lento hasta el casillero 9 y de a poco vamos a ir aumentando la velocidad hasta llegar a nuestro límite bueno eso es todo por hoy espero que les sirva les voy a juntar la partitura para que la sigan y bueno nos vemos en el próximo encuentro muchas gracias y 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